¿Usted qué lo hace feliz a esta hora? Uy, un buen desayuno. Y jazz, jazz. Un buen desayuno, juguito, comida. Yo soy feliz con él. Con comida, sí. Una canción que lo ponga feliz. Ojitos chinos del gran combo de Puerto Rico, la Universidad de la Salsa. Buena canción. Por ahí va. Ahorita nos la ponen, por favor. Y canción, pues la típica canción de la felicidad que nos levanta el ánimo es Happy. Happy, happy. Because I'm happy, ba-da-da-da-da. Que es de la canción de... Ay, ¿de qué película? De Pharrell Williams, pero de qué película animada de mi villano favorito. Que ya se viene la nueva de mi villano favorito. Pues bueno, hoy nos está acompañando Adriana Sarmiento en el Día Internacional de la Felicidad. Ella es coach de la felicidad. Adriana, bienvenida. Muy buenos días, ¿cómo están? Estábamos hablando muy temprano que qué es la felicidad. Pero la felicidad depende de muchos factores. Es que la felicidad es prácticamente una decisión. Para mí la felicidad puede ser una cosa, para ti puede ser otra. Pero básicamente es que yo decido ser feliz y nosotros en Illum International lo hemos definido como el balance o entre un equilibrio, lo que yo hago en la parte personal y yo lo que hago en la parte laboral. ¿Existe una felicidad absoluta? Es decir, si soy feliz no puedo tener uno que otro día de tristeza. Claro que sí, de hecho también se enriquece mucho la vida cuando tienes algunos momentos, algunos obstáculos, porque eso te hace pensar diferente. Es importante también tenerlos y disfrutarlos. Disfrutarlos. La felicidad. Tú hablas de la felicidad, pero la felicidad siempre nos la podemos inyectar, inyectar en otras personas. Así estemos desanimados podemos tener esa felicidad de personas que dicen, no, yo estoy feliz, pero no se me refleja, pero lo siento. Nosotros prácticamente lo que hemos hecho en Illum International es seguir cinco pasos, cinco tips que nuestro fundador de Folsom nos ha enseñado para que seamos felices. Ahí están, le pusieron la canción. Sí, sí. Le brillan los ojitos. Bailemos. ¡Uy! ¡Invítela, invítela! Es que tengo un dolor en la rodilla todavía. No, todavía se está recuperando. Será muy feliz el día que ya no sienta ese dolor de la rodilla. Bueno, son cinco, ¿cierto? Son cinco. Si quieres comenzamos. Son muy sencillos. Bueno, primero yo les voy a entregar esta manilla que tenemos en Illum International. Muchas gracias. Que lo que hace es que nos va a acordar todo el tiempo que tenemos que hacer actos felices. Eso es lo que nosotros hacemos en Illum International. Numeral Happy Acts. Exacto. Entonces, el primer tip es el siguiente. Primero, entonces, en cuanto me levanto, escribir, hay que escribirlos, no hay que pensarlos. Hay que escribirlos. Escribir tres palabras positivas. ¿Listo? ¿Por qué tengo que escribirlos? Porque no puedo dejar eso a la memoria. Y además porque la idea es hacer un ejercicio muy sencillo al día siguiente que tú vas a mirar qué escribiste el día anterior. Y normalmente algunas palabras se repiten. Entonces, por ejemplo, mis palabras de esta mañana fueron bendición, fueron optimismo y ciclovía. Ah, llegaste en bicicleta. Voy a llegar en bicicleta. Ahora que vamos a hacer un acto, una actividad muy interesante. Nuestro gran centro en la ciclovía. Entonces, puse ciclovía. ¿Listo? ¿Debemos dedicar un cuadernito, una agenda, una libreta especial para todo esto que nos está diciendo? Yo tengo una libretica chiquita con un esferito y escribo ahí día tal y voy escribiendo. Sí, la idea es esa. ¿Y por cuánto tiempo se debe hacer? Todos los días. ¿Todos los días? O sea, de por vida. La idea es que por lo menos lo estés haciendo durante 21 días seguidos y ya después se le convierte en un hábito. ¿Pero estas palabras son diarias? Diarias. ¿Nuevas palabras? Nuevas palabras. Si se te ocurre la primera feza y ya la habías escrito, no importa. Las primeras tres que se te vienen a la cabeza en ese momento. ¿Listo? Y es al levantarse, no es que primero hago el café y después levanto los niños. No, enseguida te levantas. Tener en la mesita de noche la libretica, abrimos el ojo, descongestionamos lo que hago yo siempre. Y almerizamos. Lapicero y anotar. Exacto. El segundo tip es que al finalizar el día, entonces haces un recuento de las primeras 24 horas de momentos que tuviste felices. Los momentos felices de este día. Exacto. ¿Por qué hacemos esto? La idea es que tú vuelves a ese momento. O sea, te acuestas con ese momento de felicidad. Eso es muy importante. Como por ejemplo, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo estoy segura que hoy el mío va a ser actividad ciclovía en el Brand Center de Nidium. Ese va a ser mi momento de felicidad. O sea, me estoy adelantando a que esto fue la noche de hoy. ¿Pueden ser varios momentos? Sí, lo que por ejemplo a mí me pasa que ya son, o sea, me estoy escribiendo y de pronto me quiero enfocar en ese, pero si tuviste muchos momentos, los escribes. Y es posible tener, así sea, un buen momento de felicidad al día, así hayamos tenido uno de esos llamados malos días que uno dice, no, pero este fue el peor día de mi vida, no pasó nada bueno, todo me salió mal. Esa es una buena pregunta. Por ejemplo, el primer día que tú lo haces, te cuesta unos cuantos segundos en pensar en un momento de felicidad. Te cuesta trabajo. Pero ya en la medida que tú vas haciendo el ejercicio durante los días, te va saliendo mucho más fácil, es más fluido. Sí, porque hay gente que a mí me dice, Alex, pero yo cómo hago para estar feliz, hermano, si no tengo trabajo, ando sin un peso, van a subir el tramilenio, van a hacer todo esto, la situación no cambia, yo cómo hago para estar feliz, por más que lo diga. Por ejemplo, un momento de felicidad que está lloviendo, ah, que tengo un paraguas, ese fue un momento cuando lo saqué, me sentí feliz porque no me voy a mojar. O cuando estaba pasando el transmilenio, una persona muy amable que tenía esta manilla me dejó pasar y me hizo feliz. O por ejemplo, una persona que me regaló una sonrisa, o sea, ya te van saliendo y no necesariamente la felicidad es que me regalaron tal cosa o me pagaron tal otra, sino que tú te vas a dar cuenta que son pequeños detalles, pequeños detalles que se van haciendo durante todo el día que te regalan momentos felices. Yo tendría una pequeña acotación, una pequeña acotación, y funcionó, a un amigo le funcionó, pongo una foto suya en la puerta o algo, ¿de la amiga? Con una... No, uy, no. Mía. Tuya, bueno. Tengo una foto carcajada, o sea, con una carcajada. Sí. Riendo a carcajada. Esas fotos que uno tiene riendo a carcajada, que la persona la ponga ahí como las que están haciendo aquí en pantalla, esa foto de carcajada, haga la empresa, por ejemplo, así con toda la actitud, toma la foto, pégala en la puerta de la habitación, porque cuando te levantan la ves ahí pegada o en algún mural que tengas, te vas a levantar y eso te va a inyectar, te va a servir que te veas tú riendo a carcajadas. Exacto, puede ser, eso puede ser. Pero inclusive si tú empiezas el día, es que la idea es poner esto al principio, si tú empiezas el día con tres palabras positivas escritas, te estás cambiando ya el chip de que tienes que estar pensando diferente, pensando diferente todo el tiempo. Ahí diríamos, es más como el poder de declarar. Exacto. Y de sacarle a tu mente temas negativos. Entonces, si tú ya estás pensando en positivo, está lloviendo, me voy a mojar, bueno, ¿qué le hacemos? Qué rico, disfrutémoslo. Sí, el trancón, muchas veces el trancón es el momento para hacer una llamada de un acto feliz que vamos a ver más adelante, es el momento de estar revisando con quien no he hablado, el trancón es el momento para, por ejemplo, meditar, es que tú, depende de cómo tú veas las cosas, es que tu día va a cambiar. No quejarte, sino mirar el para qué. Sí. Exacto. Ahora, eso son más que consejos, es como una checklist. Sí. Son tareas que debemos cumplir a diario, por lo menos por 21 días, para que ya se vuelva un hábito. Exacto. La felicidad está ligada completamente a la risa, a la sonrisa, a esas personas que todo el tiempo están pelando dientes y uno dice, bebe, debe ser muy feliz. O esas personas que casi no sonríen, es porque son unas personas muy tristes y son poco felices. Mira, la risa, si es auténtica, te da felicidad. Si la risa no es auténtica, no te da felicidad, te da una máscara. Y esa persona no se va a sentir bien. Puede que las otras personas piensen que está transmitiendo felicidad, pero uno mismo sabe que no. Entonces, ¿qué tan feliz es ponerte máscaras? O sea, rico reírte de la vida, ¿sí? Y ser auténtico en tu sonrisa y en tus momentos de felicidad. O sea, eso es bien importante, pero lo empiezas a hacer con tres palabras positivas. Perfecto. Tres palabras positivas. Vamos para el tercero. El tercero. Es muy sencillo. Es meditar. Es regalarte por lo menos dos minutos al día. Y te digo por lo menos, porque ya va a llegar un momento en que quieres hacerlo más seguido, para respirar. Yo quisiera que hiciéramos en este momento el ejercicio todos, 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 que cerremos los ojos, cerremos los ojos y empecemos a respirar. ¿Cómo debe ser esa respiración? Profunda, desde el estómago. O sea, que se está inflando aquí el pecho desde el estómago. Cierren los ojos. ¿Por tiempos? Me acuerdo que me decían, respire, tome aire en ocho, aguántelo ocho y bótelo en ocho. Así. Entonces lo hacemos más sencillo, simplemente tú respiras. ¿Botamos por la boca? Sí. ¿O por la nariz también? Por la boca. ¿Listo? Espero que también lo estén haciendo los televidentes. Sí, ya están despiertos, ¿sí, no? Todos ya están despiertos haciéndolo. Sí, ya, ya están haciendo, ya desayunaron por lo menos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Bien. La respiración tranquiliza, desacelera el corazón, nos quita la estrela, la ansiedad. Exacto. ¿Y en qué estabas pensando? Lo que es nada. ¿En la deuda? ¿En la deuda? No, neutro, estar neutro. ¿En el que no te ha llamado? No, no, no. ¿Estás pensando en cosas positivas? El que no te ha llamado. A ver, doctora, ¿usted quién no me la ha llamado? Eso fue un ejemplo que se me vino. El inconsciente. Pero el inconsciente a uno lo traiciona. ¿Estás esperando la llamada de alguien, doctora? Sí, es que mi esposo se va hoy para Puerto Rico, entonces estoy esperando que me, por lo menos que me deje un mensajito, porque sé que en este momento tú estás saliendo para dar un poquito. Entonces, al esposo aquí de la doctora Adriana, por favor, una llamadita, que eso le inyecta más felicidad. Que le diga, oye, no me cogió el tráfico. Bueno, lunes festivo no pasa nada. Ahora, hay aplicaciones, yo me descargué una buenísima que se llama Zen, con Z. Y hay diferentes audios de sonidos relajantes y también hay unos audios de meditaciones, unas más corticas, otras más largas. Hay versiones gratuitas y unas que ya cuesta. Entonces, digamos que también sirve para cuando tengamos un tiempo más extenso para meditar cinco, ocho minutos. Es de gran ayuda para que la descarguen, se llama Zen. Perfecto, Zen. Para dedicarnos tiempo a nosotros, a nuestra espiritualidad. Listo, vamos. Entonces, meditar. Otro tema también importante, no es cuando la gente me saca el mal genio que yo tengo que respirar profundo. No es ese momento. No es ese momento, aunque es importante también hacerlo. Pero es que tú, de verdad, te regales dos minuticos para respirar. Y eso también lo que ayuda es a eliminar toxinas. ¿Dónde voy a hacer esto? En cualquier momento. ¿A cualquier hora del día? O sea, si ya había hecho mis dos minutos en la mañana y me ocurre que lo puedo volver a hacer en cualquier momento y lo puedo repetir. ¿Listo? El cuarto, me encanta. ¿Cuál es? Entonces, eso es lo que me va a ayudar a hacer aquí Live Happy y Happy Act, es regalar al menos un acto de bondad diario. Como por ejemplo. Cuando aquí estamos hablando de acto de bondad, no es regalar plata, no es regalar comida, no es regalar cosas materiales. Es un acto de bondad. Por ejemplo, una sonrisa. Ese es un acto de bondad. Un abrazo. Ese es un acto de bondad. Sentarme un ratito a preguntarle a alguien, bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo está el día? Hay personas que a veces les cuesta trabajo un poquito devolver una sonrisa. Quédense hasta que les devuelva la sonrisa. No hay nada más contagioso que una persona que está sonriente y que se está riendo. No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que oyen a alguien riéndose. No tienen ni idea de que se está riendo, pero siguen ustedes riéndose. ¿Cierto? Eso realmente es un acto de bondad que ustedes les están regalando en ese momento a las personas para que se sientan muchísimo más felices. Entonces, ¿cuál es el acto de bondad? Puede ser una sonrisa. Puede ser un abrazo. Puede ser una llamada en el trancón. Puede ser coger los amigos de Facebook que en ese momento están cumpliendo años y escribirles no solamente feliz cumpleaños, sino espero que realmente pases hoy un día muy feliz. O sea, que la gente se dé cuenta que te estás tomando el tiempo de felicitarlo. ¿Cierto? ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo va la salud? Si en días anteriores la persona te comentó no, es que estaba tal día con mi hija, Julia, y le pasó tal cosa, entonces al otro día le preguntan bueno, ¿y cómo le fue a Julia? ¿Cierto? Entonces, en ese momento la persona se va a sentir supremamente feliz, va a ver que tú realmente estuviste interesado en lo que te estaba contando, entonces eso definitivamente es un acto de bondad. Muchas veces nosotros tenemos esta manilla, no la quitamos nunca en IRIUM, ¿por qué? Porque nos hace acordarnos de hacer actos de bondad cuando vas a ver el reloj. Por lo menos yo me lo pongo en la mano donde tengo reloj. Entonces me acuerdo de que tengo que hacer actos de bondad. Actos de bondad. La gaza, el abrazo. Pero mira aquí el abrazo, la idea es que ustedes pónganse de frente. Ah, sí. Exacto. Y que se arrepienten todo, no es como esos abrazos que le hacen a uno así, no. No, es que hay unos abrazos que son con respeto así, doctora, con respeto, mire, así. Porque es que hay otros que abrazan así, ¿me entiendes? No, yo siempre abrazo, aprieto y hago como así. Exacto. La frotada. Hay otros que le sacan a uno los gasesitos. Bueno, también es un acto de bondad a veces. Ahora, hablando de actos de bondad, hay personas que dicen, bueno, usted está diciendo, doctora, mire, es que hay personas que uno se le contagia la sonrisa, usted debe reírles, pero yo, por ejemplo, a veces me le paro al frente a una persona, estoy en el ascensor, estoy saliendo del conjunto, estoy en el ascensor y me encuentro con alguien y yo soy, buenos días. Y el otro es... Entonces, un rey lo que dice es... Venga, doctora, si yo me le quedo ahí así y nada. Hay que... No, usted sigue siendo feliz. Mira, en un ascensor, normalmente se abre el ascensor y uno lo que hace es que entra y se queda mirando hacia la puerta. Este es el momento para decir, buenos días. La gente devuelve el saludo. Por lo general, hay unos que... Devuelven el saludo, pero con un... O sea, parcos. Buenos días. Buenas. Buenas. Bueno. Pero, ¿a dónde voy yo? ¿A dónde voy yo con esto? Yo voy con esto. Que no importa, te contesten el saludo, no te lo contesten. Sean felices contigo, te sonrean o no. Usted siga sonriendo, no se deja maravillar con las demás personas. Además, cuando las personas se dan cuenta que es un buenos días, auténtico, lo devuelven, lo tienen que devolver. Lo tienen que devolver. Ok, que lo devuelvan. Que lo devuelvan. Y llegamos al quinto. El quinto. Aquí van a decir, ay, pero es... Este es el momento de verdad conmigo mismo. 15 minutos diarios de ejercicio. Añañay. Yo sé, ahí es cuando todo el mundo dice fuá, fuá, fuá. ¿Cierto? El ejercicio es clave. Te levanta el ánimo, te ayuda a que tu cuerpo esté más atento, esté más entusiasta. Yo empecé con 15 y ahora voy en 36. Yo no hacía ejercicio, digamos, Nicolás. Te puede dar fe de esto. Pero cuando a mí me dijeron que el ejercicio no es solamente para el tema de salud, sino para que yo me sienta más feliz, o sea, yo soy embajadora de felicidad, pues yo definitivamente tengo que hacer ejercicio. Tiene que ver también el ejercicio con la felicidad. Sí, muchas veces el ejercicio no es que me tengo que dar una caminata, por dos horas, entonces, como cuántos minutos tiene dos horas, tiene tantos, entonces como yo solamente tengo tiempo hoy de hacer dos horas, voy a hacer el ejercicio de toda la semana, eso no sirve. No sirve. Son 15 minutos, 15 minutos todos los días. Ahora, si no tenemos tiempo para ir al gimnasio, 15 minutos, puede ser que caminar, vueltas al parque. Puede ser caminar, hay muchas aplicaciones como la que tú tienes de Zen, que te ayuda a hacer ejercicios en el lugar donde tú te encuentras en este momento. Por ejemplo, hay una que yo estoy haciendo ahora que es el plank, que te acuestas boca... Las planchas. Esas planchas. La idea es llegar a cuatro minutos. Ejercicio así en cuerda, 15 minutos. Yo podría llegar solamente a uno. Te hace 30 de esos. medio segundo, pero eso lo hace feliz a él. Pero ¿cuántos lleva preparando esto? No, mucho. Es más, en el parque, en el Virrey, he visto que practican también esto, amarran de árbol a árbol las cuerditas y son unos chicos que se dedican a entrenar. Pero seguramente han pasado por lo menos con 15 minutos haciendo esa práctica. Entonces, el ejercicio puede ser estiramiento, puede ser en esos lugares, digamos, el plank, empezar de... Yo empecé con 20 segundos, ya llevo minuto y 12. Eso ya... Ah, bien. La idea es ir avanzando. Pero esto realmente lo que hace es relaja, anima y te pone en disposición para continuar todos los ejercicios el siguiente día. Entonces, es muy importante hacer estos tips todos los días. Hasta en la cama. Hasta en la cama se puede hacer ejercicio. Claro, no voy a televisión hacia abdominales. Estiramiento se puede hacer. La semana pasada estoy viendo un amigo que estaba haciendo el Fitbox, un amigo de Alex y entonces... El rey del estalle. Sí, el rey del estalle y entonces él tenía varios ejercicios con la almohada, se sentaba, se paraba, sentaba abdominales, hacía como cosas de cambiarse la cama al piso, saltar, hasta en la cama se puede hacer ejercicio y no hay excusa. Lo importante ahí es estar motivado sino compararse. ¿Qué haces? Porque es que mire que ya hace 40 minutos hace una hora y a veces no se esfuerzan tanto y tienen un cuerpazo pero yo en 15 minutos ¿qué voy a lograr? cada quien a su ritmo buscando sus propósitos. En el libro que nosotros le regalamos que se llama La ligera ventaja de Jeff Olson, él dice que todos los días hacer actos repetitivos, todos los días, todos los días te va a ayudar a obtener resultados en el largo plazo muchísimo más impactantes pero hay que empezar pero hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo. 21 días para cambiar tu rutina y que algo ya se vuelva ya genuino en ti. Tú empiezas a ver un resultado positivo en ti y ya tienes o sea se te vuelve como inherente ya no lo dejas de hacer o sea lo sigues haciendo eso es un hábito. Ese es el libro. Ese es el libro. Vaya despacio para ir rápido. Por ejemplo, despacito que tengo afán eso es como lo haríamos en colombiano. Vaya despacio 15 minutos. para ir mucho más rápido. Doctora, despacito las redes sociales. En nuestras redes sociales estamos en Facebook es Nerium International N-E-R-I-U-M ahí está International Exacto esto es Facebook e Instagram estamos en ahí también sale arroba Nerium y N-T-L Colombia ahí van a encontrar muchos tips para hacer sus días muchísimo más felices. Ya saben y lo rico es que depende de mí mismo. Rapidito las cinco palabras positivas tres palabras positivas al levantarse recuento de las 24 horas de los momentos más felices meditar dos minutos para respirar a cualquier hora del día y las veces que ustedes quieran regalar un acto de bondad diario también como mínimo y regalarse 15 minutos diarios de ejercicio poner esto en práctica por lo menos por 21 días. Doctora, muchas gracias muchas gracias a ustedes que les sigan muy bien y que tengan un día muy feliz del día de la felicidad claro que sí muchas gracias que les sigan y que les sigan